Bueno, perfecto. Entonces la tercera mesa, como venía explicando nuestro compañero, con la idea de que se articule en el tiempo y no solamente sea una mesa pasajera, es la mesa de cultura, comunicación y práctica simbólica, ¿verdad? Por aquí tenemos algunas compañeras, compañeros, ¿verdad? Que vienen de nuestra América Latina, por ejemplo, Isabel Rauder, ¿verdad? La tenemos por aquí. Quisiéramos escuchar alguna reflexión de estos días aquí en Caracas, de esta jornada, bueno, y de estas mesas, de reflexión, de debate, que se van a instalar el día de mañana. Bienvenida, Isabel. No, si quiere sentadita. Buenas tardes, presidente, compañeros. Me pongo de pie a pesar de que me cuesta, porque me cuesta físicamente, pero me tengo que poner de pie, porque es así como uno se siente, con el orgullo, el honor, la alegría de poder compartir este momento. Gracias, compañero presidente, compañeros ministros, compañeros todos, por darnos esta oportunidad para venir aquí a expresar nuestra solidaridad. Una solidaridad combatiente, una solidaridad comprometida, que vamos a tratar que pueda traducir, ojalá seamos capaces de hacer que lo emotivo y nuestro sentimiento se traduzca en ideas prácticas para compartir y sumar nuestro granito de arena. Yo llegué el domingo y pude conocer, un poquito, acercarme a la realidad de algunas comunas. Y visité la Comuna Negro primero, en Carabobo. Sí, para allá fui. Sé que medio revuelta por el camino, ir y volver. Pero me cuesta pensar si no puedo hablar con los compañeros, los comuneros y las comuneras. Entonces ahí tuvimos una conversación que siempre nos fortalece y ayuda para saber por dónde es que uno puede hacer algo. Y mire usted que después de mucho conversar, dicen los compañeros, bueno, cuando se creó la comisión presidencial, nosotros fuimos allá con un listado de pedidos, fuimos a pedir cosas. Y después nos dimos cuenta que esa no era la actitud, que nosotros estamos ahí para pensar cómo construir soluciones y discutir la soberanía. Y eso yo no lo leía en ningún lado. Yo estaba en la comuna con los comuneros y las comuneras. Al momento me incendié de fuerza y les empecé a retar, a desafiar qué íbamos a hacer después de eso. Porque cuando ese sujeto colectivo se moviliza, uno también se siente movilizado porque podemos juntos pensar, no hay que empujar, hay que sumarse a un colectivo que empuja. Y eso es lo primero que quiero compartir, esa alegría de ver este pueblo absolutamente movilizado y convencido de que se tiene que empodrar, que se está empodrando pero que tiene que ir por más. Que no basta con la lechuga, el tomate, ¿verdad? Que está bien el primer paso. Ellos me contaban que habían empezado en febrero con el llamado a enfrentar la guerra económica. Pero bueno, de ahora en más han descubierto la ventana precisamente de hacer del camino productivo un camino para la autonomía, para el debate de la soberanía, cómo se ha encadenado. Todo eso, estábamos en una mesita ahí compartiendo, compartiendo unas... Hay muchos comuneros y comuneras en esta sala, ¿verdad? Todos somos comuneros, todos somos comuneras. También nuestro compañero presidente es comunero. Bueno, pero el tema que uno parecería... Bueno, ahora no estábamos hablando de número. Nos pusimos a discutir entonces por qué la economía era tan importante. Y es tal vez un elemento que yo quisiera compartir. Porque vimos que sí, la guerra económica es un gran obstáculo, es un gran problema, porque nos pegan el estómago, ¿verdad? Y cuando las cosas nos pegan en las tripas, bueno, rápidamente nos ponen en movimiento las neuronas. Porque hay que encontrar una solución. Pero le dimos vuelta a la cuestión y nos pusimos a pensar que también esta guerra económica es una oportunidad. Es una oportunidad para pensar con cabeza propia las alternativas. Y pensar las alternativas para cambiar el modo de vida. Y ¿sabe de qué hablamos, compañero Maduro? Compañero Iturriza, Menéndez, Carmen. ¿De qué hablamos? Nos pusimos a hablar de Mesaro. En la Comuna Negro Primero nos pusimos a discutir a Iván Mesaro. ¿Cómo hacer? Pero no era yo que hablaba, eran ellos que me contaban a mí. Y yo, por supuesto, ahí me enganchaba e íbamos por más. Como es el diálogo cuando es de corazón, de verdad. Pero, ¿qué es lo que discutíamos? Que no se trata solamente de ver más lechugas, de ver cómo hacer el camino, sino de pensar que es una oportunidad para cambiar ese modo de producción. Para tomar en cuenta el respeto y el reencuentro con la naturaleza, para crear ese nuevo mundo, esa economía del buen vivir. Y todo esto lo elaboramos en una mañana. Ellos quedaron con tarea. Con tarea para que nos volvamos a encontrar en una agenda de trabajo. Esperamos estar a la altura de los comuneros y comuneras para poder sumar algunas ideas, sumarnos en alguna propuesta útil. Eso es lo primero que le quería compartir, compañeras y compañeros, todo. Porque realmente es una energía revolucionaria increíble. Y el otro sentimiento que siempre nos acompaña de pensar en este pueblo heroico de Venezuela es la mentira de la guerra mediática que trata de endilgarnos a los pueblos, de endilgarnos a nosotros, todo lo que ellos hacen. ¿Cómo es posible que los golpistas, los antidemocráticos de siempre, pretendan erigirse en los adalides de la democracia y los derechos humanos? Porque machacan, machacan y machacan todos los días a través de los medios de comunicación que son sus nuevas cañoneras, las bombas de las mentiras para enloquecernos, para adormecernos, para que no nos demos cuenta de que nos quieren pasar un gato por liebre. Pero tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza, porque hay que saber que estamos pisando la tierra de Bolívar, la tierra de Miranda, la tierra de nuestro querido y amado Chávez, ¿verdad? Nosotros lo que sabemos es que este pueblo es el que salió a la calle y pudo revertir un golpe de Estado. Es algo inédito en nuestra América y eso lo pudo hacer el pueblo venezolano, al que tratan de convencer que es inculto, que es ignorante, que no puede y que nunca va a poder. Porque el poder para mandarnos nos tiene que hacer creer a nosotros mismos que somos incapaces. Nos rebaja la autoestima, nos miente, nos engaña y por eso la batalla del conocimiento es la batalla del poder, es la batalla del saber, es la batalla del futuro, compañero presidente. Me perdona, porque yo lo que quería era dar un saludo. Muchas gracias. Gracias Isabel. De verdad que Isabel se trajo toda esa energía de allá de la Comuna Negro primero. Aquí estamos a unos pasos apenas, uno sale por aquí y camina 50 pasos y se encuentra Simón Bolívar ahí, Panteón Nacional. Y el 24 de junio que viene, es el día que se conmemora el aniversario de la batalla de Carabobo. En esa batalla murió un hombre que fue una leyenda en vida y se transformó en un mito. Y representó al pueblo afro-venezolano, a los esclavos que lograron su independencia, su libertad y su dignidad. Y que fueron al frente de los ejércitos libertadores. Este año se están cumpliendo 200 años de la Carta de Jamaica. Donde Bolívar planteó las causas de por qué había sido derrotada la lucha de la independencia. Dijo, en otras palabras, eso sí, aquí está Pedro Calzadilla que nos puede corregir. Dijo, si no hay pueblo no hay independencia. Si no luchamos por la liberación de los esclavos no hay independencia. Si no luchamos juntos a los indios no hay independencia. Si no reconocemos a los zambos, a los mestizos no hay independencia. Dijo Bolívar y se vino luego en el año 16, 17, 18 y fíjense. En el año 21 la leyenda, el negro primero, Pedro Camejo cayó en combate de un lanzazo. Cuenta Páez en su autobiografía que en medio de la batalla el negro salió adelante, negro primero. Como siempre, la primera lanza del ejército. Iba adelante y bueno, en el tumulto, en la polvareda de los caballos. Luego sale el negro nuevamente y regresa hasta donde está Páez. Y Páez lo increpe, le dice, ¿qué pasa negro cobarde? Le dice, ¿ah? Te vas a cobardar ahora, ve al frente a la batalla. Jugándose con él, con un poco de ironía, por la confianza que le tenía Páez. Y Bolívar al negro primero, hombre inteligente, de grandes valores. Hombre del llano. Y el negro primero le dijo, no, mi general, vengo a despedirme porque estoy muerto. Y cayó. Esa historia nos la enseñan en las escuelas a nosotros desde niños, chiquiticos. Trascendió la leyenda y se convirtió en mito. Y ese mito es un valor que la llevamos aquí. Y negro primero, tan invitados, el 24 de junio, lo traemos al Panteón Nacional para que esté al lado de Bolívar. Al lado de Huaycaipuro, al lado de Manuelita Sáenz. Ahí va a estar el negro primero. Me acordé cuando me dijiste, casualidad, que fuiste a la comuna negro primero, en Carabobo, donde cayó él. Y lo vamos a traer aquí. Bueno, muchas gracias, Isabel, por tus reflexiones. El frente de la guerra económica es el más difícil. Es el más duro. Es donde más nos golpean y es donde más daño nos han hecho. La guerra económica no es económica, es psicológica. Es para vencer a un pueblo y decirle, no pueden. Maduro es un incapaz, Maduro no puede. Y están utilizando las armas que nunca utilizaron. Las que antes utilizaron, profundizadas y nuevas armas. De todo tipo. Pero ten la seguridad, Isabel, que con guerra económica, sin guerra económica, no van a poder con el pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos un reto este año. Tenemos unas elecciones parlamentarias este año. Y ahí nos vamos a medir. Los que quieren que los pelucones de la oligarquía vuelvan a saquear este país. Y las grandes mayorías que con guerra económica o sin guerra económica van a apostar al futuro, a la revolución, al sistema socialista que los incluyó, los dignificó y los puso de pie. Y habrá un resultado. Yo sé cuál es el resultado. Nosotros sabemos cuál. Nos vamos a batir duro, eso sí. Eso sí. Ahora, es el frente más importante. El frente más importante. En todos los demás hemos avanzado y seguimos avanzando. Allí como un boxeador, pues. Cuidándonos, en el frente político, en el frente espiritual, moral, en el frente social, ahí está la educación. En el frente llamado del socialismo territorial, las comunas. Vamos avanzando. Pero el frente económico es el frente más duro de confrontación. Y nos han hecho daño, le han hecho daño al pueblo. Yo tengo 25 meses de presidente. Saben ustedes que la pérdida del comandante Chávez fue una tragedia histórica. Es difícil que un pueblo se recupere y mantenga su marcha revolucionaria sin su líder. Es difícil. Muy difícil. Cuando Bolívar se nos fue, perdimos dos siglos. Dos siglos. Y así ha sido muchas veces. ¿Cuántas veces? Se fue a Allende. ¿Verdad? Y así ha sido. La continuidad histórica de los proyectos. Y sustituir a Chávez. Chávez es uno de los líderes y de los hombres. ¿Saben ustedes? Insustituible en la historia. Insustituible. Yo tengo plena conciencia de eso de siempre. Y tenemos nosotros plena conciencia. Tengo 25 meses. Como presidente. 25 meses. Y 9 días. 25 meses y 9 días. Y por lo menos de esos 25 meses. La burguesía pelucona oligárquica de Venezuela y del mundo. Tiene 20 meses de guerra continua en lo económico. Haciendo de todo. Bueno, de guerra psicológica, guerra política, intentos de magnicidio, intentos de golpes de Estado. De todo. Se les acabaron las páginas al manual. ¿Y tú sabes qué están haciendo? Se les acabaron las páginas al manual. Y empezaron desde la página uno otra vez. Guerra económica, guerra contra Diosdado. El mismo manual. Si ustedes ven la prensa de enero y ven la prensa de mayo, dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Los mismos titulares. La misma política. Pero si a ellos se les venció las páginas del manual y pesaron del cero, nosotros estamos con las páginas fresquecitas porque estamos apenas empezando a escribir la nueva historia. Y nuestra contraofensiva siempre será hermanos y hermanas del mundo por la vía del socialismo. Aquí no hay marcha atrás, no hay pacto con la burguesía, ni hay retroceso frente al capitalismo, el neoliberalismo, ni todo lo que termine en ismo. El único ismo que va a haber aquí es socialismo, humanismo, cristianismo y sobre todo chavismo.